¿Cómo llegó Dualde a ser intendente de Lomas de Zamora en 1974? Antes de adentrarnos en esta interesante historia, ese llamativo... Bah, en realidad no tanto. ¿Cómo el grupo Clarín y Afines desviaron el foco de la siguiente noticia para proteger a Dualde? Tiempo argentino. Detienen en España a un ex funcionario de Dualde con 900 kilos de cocaína. Gustavo Juliá fue gerente económico-financiero del PAMI hasta que lo echó Néstor Kirchner en 2003. Era uno de los hombres de Barrio Nuevo en el PAMI. Debería estar preso, afirmó Ocaña. Si lo tomamos a Clarín y cambiamos los roles, habría que pensar qué haría Clarín si el funcionario fuera ex kirchnerista. Ni siquiera kirchnerista. Yo creo que agotan todas las ediciones con la tapa, la tapa Clarín y ponen el... Sí, claro. Volvamos al principio del informe. ¿Cómo llegó Dualde a ser intendente de Lomas de Zamora en 1974? Esta interesante nota de Donatella Castellani en Página 12 es reveladora al respecto. Página 12 por Donatella Castellani, ex decana de la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN. Saber y Poder. En 1972, el dictador Lanús se frente a la realidad de que la autodenominada Revolución Argentina no daba para más. Pergeñó un engendro electoral. La Alianza Republicana Federal, cuyo candidato a presidente era el brigadier Ezequiel Martínez. La campaña lo presentaba como el presidente joven que sabe y puede. Ahora, en el 2010, Eduardo Dualde lanza su candidatura presidencial con el lema a... Sabemos y Podemos. ¿Por qué le copió Dualde esa presentación? ¿Hay algo que sabía y podía el antiguo candidato de esa dictadura que también el bonaerense cree saber y poder? Ezequiel Martínez, además de ser el hombre de confianza de Lanús, era el secretario de planeamiento del gobierno de facto cuando ocurrió la masacre de Trelew. Dualde era presidente cuando ocurrió la masacre del Puente Pueyrredón. De represiones sangrientas, entonces, ambos sabían algo. Alberto Santillán, el papá de Darío, ustedes recuerdan, muerto allí en el Puente Pueyrredón. La muerte que vamos a hacer nosotros es un repudio a la candidatura de Dualde. Entonces, sabemos que es el principal ideólogo de la masacre de Vellaneda, donde perdieron la vida a mi hijo Darío y Maxi. A Dualde, además, las masacres parecen rondarle desde siempre. En 1974, por ejemplo, logró reemplazar al previamente derrocado intendente de Lomas de Zamora, Pablo Túner, cercano a la juventud peronista. Para ese cargo lo promovían los mismos que habían operado para derrocar a Túner, la ultraderecha sindical y la revista ultrafascista El Caudillo, que el 31 de mayo de ese año decía de él. Eduardo Dualde tiene la oportunidad de revertir el proceso de anarquía, corrupción y marxistización, imponiendo a su gestión una política peronista. Los peronistas y el pueblo todo de Lomas de Zamora mantienen una esperanzada expectativa. Al poco tiempo de asumir, el 21 de marzo de 1975, ocurre en Temperley, partido de Lomas, la llamada masacre de Pasco, en la cual la AAA secuestra y asesina a nueve militantes de la juventud peronista. La absoluta impunidad con la que se realiza ese operativo, a la luz del día y con gran despliegue de autos Falcon, sostiene fuertemente la hipótesis de que hubo desde el municipio una zona liberada. Quizá por esa deuda moral, en 1993, cuando ejercía la presidencia por un viaje de Menem, Dualde dictó una amnistía para Luis Oscar Mao y otros jefes de la AAA. Y más recientemente elogió y compartió micrófono con Abel Pose. Abel Pose, un hombre al que apreciamos, que queremos. El elegido por Macri para educar a los niños y defensor de la actuación patriótica de los torturadores contra los virus ideológicos, la visión trosco-leninista, la revolución social guevarista. Y Dualde mismo aboga ahora para que los autores de crímenes de lesa humanidad no sean sometidos a juicio. La idea de que tenemos que parir en el 2011 un gobierno de todos, un gobierno en que nos respetemos todos, todos, al comunista, al socialista, al que quiera Videla, al que no lo quiere, al que quiera Videla, al que no lo quiere. También debe ser por esa concomitancia que Dualde eligió como fecha de lanzamiento de su candidatura el 20 de diciembre, el noveno aniversario del día en que el oprobioso gobierno de De la Rúa se iba, ayudado por alguno que otro saqueíto organizado, dejando 30 muertos asesinados en las calles. Yo pienso que ese golpe que se veía, que Dualde encabezaba y que estaba bien planificado para tomar el poder, claro. Pero además, él dice también poder. Debe pensarlo porque cuenta con el apoyo de otra gente que también sabe y puede. La candidatura de Eduardo Dualde, ¿no? Vamos camino, vamos camino al objetivo, muy firme, seguro. Ya lo ha dicho, tenemos un candidato que creo que es quien tiene la experiencia suficiente, el diálogo, el consenso. Sabe, por ejemplo, que nadie hace plata trabajando. Es muy difícil hacer plata trabajando, porque tiene que volar con un suelo que no te alcanza trabajando. Sabe también quemar urnas cuando contienen demasiadas boletas que no lo favorecen. ¿No va a dejar pasar a la gente? No va a dejar pasar a nadie. Si Luis Bernardo no es candidato, no pasa a nadie, no vota a nadie en Catamarca. Se sorprenden las elecciones. No vota a nadie. Sabe mandar las barras funebreras para repartir cadenazos en un congreso de la CGT y después reconocer en televisión. No estábamos eligiendo la cúpula de la iglesia, así que hubo algunos sopapos. Barrio Nuevo frente a Bernardo Neustadt, 1989. Costumbre familiar la de los sopapos. Saber compartido con su esposa, que también apoya a Dualde. Querido Eduardo Dualde, estamos dispuestos a transitar el proyecto que usted nos propone. Y con otros apoyos descuenta contar el candidato. Por ejemplo, con la gratitud del Grupo Clarín, que gracias a la pacificación asimétrica de su breve presidencia, se evitó pagar los dos tercios de sus deudas. Frente a tantos saberes y poderes, hay que preguntarse si Dualde sabe otras cosas. ¿Sabe Dualde que esta Argentina ya no es el país fundido y desesperado del 2001? De todos modos, hay que estar alerta. Dualde pertenece a los que si no pueden ganar en las urnas, intentan ganar por knockout. Ya lo anticipó. Esta pelea la ganamos, por knockout o por abandono. Hay que mostrarle que en el ring hay mucha más gente de la que él cree.